Los estudiantes son desaparecidos. Ahorita me voy hasta Guerrero, pero antes abro con el Universal. Horacio Jiménez, buenos días. ¿Qué tal amigos? Un saludo a todos nuestros amigos del auditorio. Puedes comentarte que el pasado fin de semana, este sábado, el IX Consejo Nacional del PRD, pues eligió a Carlos Navarrete y a Héctor Bautista como su presidente y secretario general para el periodo 2014-2017. Ellos estarán al frente de este órgano político en sustitución de Jesús Zambrano y Alejandro Sánchez Camacho. Pues comentarte que todo parecía ser una toma de protesta y una elección tranquila, pues a diferencia de las que se han presentado en los últimos años. Ya sabes, las tomas de tribuna, los cochineros al interior de las elecciones de este instituto político. Sin embargo, pues ahora sí iba a terzo toda la celebración de este Consejo Nacional. Sin embargo, pues la corriente integrada por IDN, el profesor René de Jarano, pues ahora sí que recordó los tiempos mozos de este partido y tomó la tribuna. Empezó a hacer algunas quejas al interior de este consejo porque ellos acusaban un avallamiento de parte de Nueva Izquierda, de los chuchos, la corriente que integra Carlos Navarrete, Jesús Zambrano, Jesús Ortega, entre otros. Y pues fue al filo de las dos de la mañana después de que este consejo estaba citado para las once de la mañana. Sin embargo, pues casi casi doce o quince horas después fue electo Carlos Navarrete, pues después de todas estas señales de inconformidad. Muy bien, te agradezco mucho la información. Gracias. Hasta luego. Un saludo. Me voy con más información.